¿Qué es esto, Isma? Eh, la otra cosa A ver, mirá Y más adentro del túnel Uy, ya tengo Bueno, voy a salir Dale, a ver Pase nomás Pase Yo voy a salir Dale Ahí va a estar la niña, va a estar la niña Quiero, quiero, quiero Quiero Qué bueno Mami, yo en la piscina de la tienda ¿No quieres hacer? Ahora metete, metete y salí Metete por ahí y salí Y yo te grabo Claro, porque este es así Ahora Ella va a salir por ahí ¡Carlos! ¿Te metiste en la otra vos? ¿En cuál, en la de adentro? Sánchez Ah Bien Está re buena Mirá que clarita el agua Clarísima ¿Se ven mis pies? ¿Se ven? Hay 15 piscinas O piletones No, piscinas 15 piscinas Mirá la abeja reina Guarda Con las abejas Y esta Esta no está Esta está más fresca que las otras Las otras están calientes Las otras Las otras piscinas están calientes A ver, salí Vamos Qué lindo Mira a meter a la otra ¿Y pa qué onda? ¿Habrá escalera acá? ¿Qué? Ahí nos reposeras ¿A dónde? Ahí arriba Ahí ¿Y ahí por dónde te metes? Ah, por allá Por el puentecito Mirá Voy a salir por acá ¿No? Ah, sí Acá hay otra Ah, acá está más calientito ¡Mirá! Un sapito ¿Lo saco? Sí No sé Una ranita Lo saco Se ve esta Mirá, Sánchez Mirá, Sánchez Una ranita Ahí 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 Yo la quería tocar Sí, mirá Ahí Va a saltar Sí, seguro Tocala ¡Ah! Su piel es muy moscosa Mira Mira, como una carita acá atrás Mira los dos ojitos Ahí saltó ya Bueno, en esa ya estuve Ahora voy a ir a otra Ahora voy a ir a otra A ver aquella Qué bueno A ver cómo está el agua acá Está caliente Para mi gusto Sí, está caliente Hola 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 A ver está Qué onda Está calentita Muy calentita Qué buena Qué buena Quince Piscina Y el agua Está en temperatura fría Caliente Tibia No sé La que aún no le parezca Mejor Se puede meter Se puede meter Ay, ya hay otra A ver aquí ¿Qué? Porque Está calentita Bastante Ay, qué bien Acá tiene como Tipos Dentito Hay como La fuente Adentro Qué hermosura Muy lindo Quería mostrar un poquito De las termas De Chile Gracias Voy a hacer el último recorrido Voy a hacer el último recorrido Que Después vamos las de adentro Esa está acá Ahí recién entré hija Vamos allá las de adentro Yo entré ahí Me recién entré Ahí está Más calentita Sí, no, yo prefiero un poco más Esa me parece que va a ser fría Aquella ¿Cuál? Aquella ¿Esa que está allá? Sí Me parece que suena más fría Dijo Sí Bueno, esta está bajo techo Está hermoso Dice que estas son más frías A ver Vamos a tocar Tocala hija Decime Ah, no está fría Pues ya que estas eran más frías Ah ¿Y esa? Ah, mira ¿Te ayudó? A ver esta La otra está re oculta Está allá, mirá Ah, allá atrás, mirá Atrás del vidrio Aquella es la que Hola A ver Parece que no puedes entrar ¿Por qué? No puedo entrar No fumar, dice No correr No hacer pico Come Ay, mira Sí, sí Podés entrar Podés entrar cualquiera Dijo que a todas no hay Acá habrá estado el papá Viste que dijo que vino las de adentro ¿Por qué? No hay Ay, no me quiero caer De acá hay una que no está habilitada, parece No, no está habilitada Porque eso Mirá, son Esa que está ahí No está habilitada No está habilitada, parece Esa, ¿por qué tendrá ese...? Viste que es como... No, no, mirá Es como un jacuzzi, mirá Porque tiene los... Sí, los que tiran la burbujita